Cuando hablamos en Oriflame de Perfect Body, estamos hablando de una línea completa de tratamientos para el cuerpo. Son productos adelgazantes, son moldeadores corporales, tonificantes, anticelulíticos, reafirmantes. Es una línea en que los invito a poner especial atención. Siempre nuestro portafolio tiene precios estupendos para que las mujeres especialmente podamos enfocar nuestras compras permanentes en mantenernos también hermosas. Y esto es un como un paradigma de esta sociedad actual que nos lleva a querer permanecer estupendas. Y lo mejor de todo es que hoy en día sí se puede. Cuando en el entrenamiento avanzado de belleza vemos la parte del cuidado corporal, nos enfocamos en estos cinco pasos y tenemos dentro de nuestro portafolio productos para cada una de estas áreas. Tenemos en cuenta los pasos esenciales para el óptimo cuidado corporal que lógicamente y como tú ya sabes incluyen el limpiar, esfoliar y masajear, hidratar y nutrir, refrescar y prevenir y la parte de tratar. Tratar estamos hablando de lo que son tratamientos que es definitivamente la línea magistral Body Perfect. También ya que estamos hablando de ganar dinero, gana dinero hoy y cumple tus sueños mañana, esta es una línea muy poderosa con la cual se puede dar a conocer la compañía. Asegúrate de ofrecer una rutina completa para el cuidado corporal a tus clientes. Si tú y tus clientes tienen un conocimiento adecuado de lo que implica esta línea, te aseguro que los puntos se verán muy fácilmente realizados. Entonces, el crecimiento de tu grupo para que compren a precio distribuidor sus productos y mantengan la figura como la desean, pues es fundamental. Entonces, como estamos viendo, el paso quinto es la parte de tratar. Los productos para el cuidado corporal de alta eficacia son necesarios para tratar la piel de tu cuerpo y mantenerla hermosa y con aspecto saludable. Entonces, hablamos de alta eficacia porque estamos hablando de tecnología de punta, de marcas patentadas y de garantía al 100% sobre lo que la compañía se compromete y dice que es lo que vamos a ver en esta charla que la estamos grabando para YouTube. De todas maneras, para que tú la puedas pausar y estudiar asertivamente y potencializar tu crecimiento de tu red o potencializar tus ventas. Y qué más que mejorar tu figura con el uso constante de estos productos. Se necesitan especialmente cuando la silueta corporal se ve afectada por falta de firmeza, por cambios de peso, lógicamente por la edad, embarazo, estilo de vida sedentario, por la celulitis. Y estos son productos de uso diario. Entonces, ¿de qué constan nuestros productos? Primero que todo vamos a hablar del esfoliante adelgazante, que es ultraintensivo. Se utiliza cuando se ve la piel que tiene celulitis y con aspecto de naranja. Al final vamos a hacer un proceso de mirar qué es la celulitis definitivamente, teniendo en cuenta que tu piel es el órgano más grande del cuerpo. El control a la temperatura y protege los órganos internos del resto del mundo. La piel del cuerpo necesita una rutina diaria que se mantenga suave, protegida y rejuvenecida. Una buena rutina de cuidado corporal deja al cuerpo firme y saludable y en muy buena forma a lo largo de las estaciones y de los años. Como nosotros, como nos gusta, definitivamente. Al igual que la piel de tu rostro, todo el cuerpo necesita cuidado. Los pasos esenciales, pues bueno, ya los vimos, que son limpiar, tonificar y así es que estamos enfocando estos procesos. Por otra parte, tu rutina del cuidado del cuerpo debe implicar beber mucha agua, comer frutas frescas, vegetales, ensaladas, lógicamente, una dieta saludable y un ejercicio regular. Entonces, aquí es cuando les digo que es importante que conozcas todo este proceso porque a veces pensamos que el negocio de Oriflame es para vender productos y en realidad está diseñado para consumir. Entonces, quería hacer ese paralelo con relación a la piel porque toda nuestra rutina empieza con este exfoliante adelgazante. ¿Qué hace este producto? ¿Qué hace este producto? Ayuda a reducir la apariencia de celulitis y de piel de naranja. Lo más probable es que con el tiempo, en el uso constante y diario de los productos, tu piel torne a una imagen perfecta como tú la quieres. ¿Qué tiene este producto? Pausa y busquen con el señor Google que para qué es la cafeína en el campo de la cosmética, en la estética. Es hecho a base del complejo Lipo Scrub. Scrub es exfoliante, inspirada en profesionales técnicas de rejuvenecimiento. Este exclusivo exfoliante, estamos hablando de exclusivo porque es diseñado por Oriflame y patentado igualmente por nosotros. Prepara la piel para luchar contra la celulitis incrementando su efectividad. Es el primer paso. Porque cuando tú exfolias tu piel, todos los poros se abren, se desintoxican y permiten quedar abiertos para que absorban el siguiente producto. Y lo que va a hacer es incrementar la efectividad de cualquiera de los otros productos que estemos utilizando. Cuando hablamos del suero adelgazante ultraintensivo, estamos hablando que se utiliza para la piel con acumulación de adiposidades localizadas. Aquí en la pregunta es, ¿conoces a alguien que tenga algo de adiposidad localizada? Pues mira, hasta la más flaca, flaca, tiene una adiposidad en algún lugar de su cuerpo. Mira lo bonito que esto hace. Redefine tu figura y reduce el contorno de muslos con este serum reductor corporal. Él lo que hace es tomar la figura y la vuelve a definir. Si nosotros entramos a comprender el significado de las palabras, no nos quedamos con que, uy, esto adelgaza o pone bonito. Es que él hace como un efecto tensor. Porque como cuando una bomba, tú inflas una bomba y luego la sueltas, ella pierde esa tonicidad, ya ella no va a volver nunca a su forma original. Pues este suero adelgazante lo que hace es que retorna nuestra figura y redefine esa figura. Tiene como en sus compuestos el complejo liposónico adelgazante y él se localiza, él va y localiza la celulitis, lo que es la más rebelde, y esas curvas que no queremos. Veo que está enfocado poderosamente también en la parte de las piernas. Entonces, serum adelgazante y reductor corporal, su innovadora tecnología patentada con complejo liposónico y prorretinol. Esto es, cuando tú veas estos productos, al final del nombre aparece una TM en mayúsculas, pequeñas. Eso es lo que representa la patente de este producto. Entonces, aprende de estas palabras, tiene un complejo liposónico y prorretinol. Él tiene un extracto de algas del báltico. Aumenta el efecto adelgazante de la fórmula. Ayuda a reducir la producción de células grasas y ácido linoleico, que inhibe la acumulación de grasa y absorción de ácido grasa. Cuando hablamos de inhibir, es que impide que se vuelvan a generar nuevas acumulaciones. Otra palabra que clave dice, reconstruye, lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Tan bonito. Reconstruye la arquitectura de la piel y redefine los contornos del cuerpo, estimulando la proporción de colágeno e incremento de la firmeza de la piel. Esto tiene que ver mucho con el colágeno y la elastina. Porque lo que hace no es que le dé estos componentes a tu piel, sino que estimula la producción natural del colágeno y de la elastina en tu piel. Y ese colágeno y elastina... Perdón. Ese colágeno y elastina lo que está haciendo es que es como un cemento, es el sellante entre célula y célula. Por eso, si ellas están firmes y bien afirmadas, bien pegadas, lo que está haciendo es que redefine la textura de esta piel. Redefine la figura y reduce el contorno de los músculos dos centímetros. Eso es harto en un blue y en un pantalón, se nota. ¿Localiza la celulitis más rebelde y las curvas no deseadas de los muslos? ¿Qué hace? Ya como dice, lo reduce y lo reafirma. Y estos productos están comprobados clínicamente. Entonces, esto es importante. Y por esto es que la compañía da un 100% de garantía. Cuando tú adquieres un producto. Y la garantía va sobre esto que estamos leyendo. La presentación son 100 miligramos. Es muy importante que tengas en cuenta la presentación. Porque a veces cuando compramos un producto, lo vemos grandísimo en la imagen y después nos llega un empaque no muy grande. Aunque estos productos son grandes. A veces el cliente dice, no, pero me parece que es muy pequeño. Siempre que alguien te pida o que tú compres, céntrate también en mirar el contenido, la cantidad de lo que viene. Para que sepas que estás ofreciendo. Producto de estrella. Tenemos el gel reafirmante para pecho y escote. Esto es un producto único en el mercado. Y con garantía 100%. Es un gel reafirmante para busto y escote. Pérdida de firmeza en el cuello y busto. Como dicen, se le tiene. Todas las mujeres necesitamos este producto. Y qué bueno empezarlo a utilizar desde una edad temprana. Ayuda a reafirmar y a redefinir el busto y el escote. Entonces la idea es reafirmar y eliminar esta sequedad que está entre el cuello y el busto. Sus componentes está hecho a base de vitamina E, soya hidrolizada y proteínas de trigo. O sea, son productos de origen natural. Su fórmula innovadora con avanzado complejo estimulante multiacción 3D, que quiere decir tres dimensiones, que proporciona firmeza y tonicidad a la piel. Y su presentación es de 50 miligramos. Este es otro producto mágico. Crema antiestrías. Entonces tenemos piel seca con estrías. Ayuda a reducir la aparición de estrías y humecta intensamente la piel. Es un producto mágico, garantizado totalmente. Sus componentes tienen que ver con aceite de almendra dulce, vitamina E, manteca de carité, proteína de soya hidrolizada. Ella reduce visiblemente la aparición de las estrías. Digo, visiblemente es, podría hablar de un 80-90% de reducción de una estrías. Lo he visto y lo he comprobado en pacientes míos. A la vez que hidrata intensamente. Reafirma la piel corporal y mejora su elasticidad y la flexibilidad de la piel. La idea es masajear en la mañana y en la noche directamente sobre la zona afectada. Y es un producto apto para las personas que están embarazadas. Es un producto grande, tiene 150 miligramos. Y es que no hay uno que no sea maravilloso. Gel antiplatidez para brazos. Todas lo necesitamos. Pérdida de firmeza en los brazos. Con los años se va marcando más esta cualidad de la piel. Ayuda a reafirmar y a redefinir el brazo especialmente del codo hacia el homoplato. Hacia el homoplato, sí, hacia el hombro. Clavícula. Vitamina E, soya hidrolizada y proteínas de trigo. Lo que hace, tiene componentes iguales a la anterior que estábamos mirando. Ayuda a reafirmar la piel. Desintegra y drena la grasa. Mire lo importante porque lo que hace es que coge la grasa. Eso es un efecto lipolítico. La derrite y drena a través de la parte de los ganglios que son nuestros drenajes en el cuerpo. Para lograr brazos más delgados y definidos, masaje durante dos minutos hasta su total absorción. No hay que hacerlo duro. Es mejor un masajito ascendente, suave, que permita la penetración constante y total. Y aplicarlo en la mañana y en la noche para mejores resultados. Para lograr, lógicamente, cantidades moderadas para que el producto tenga una adecuada respuesta en tu cuerpo. Este producto es maravilloso. Gel tonificante de abdomen. Y fíjense esta frase. Vientre firme. Para la piel flácida alrededor de las áreas abdominales. Esto se presenta mucho cuando tenemos pérdidas de sobrepeso, fluctuaciones de sobrepeso, subir y bajar. La piel queda flácida. Y también, lógicamente, en muchas ocasiones, posparto. Después del embarazo tenemos que la piel queda falta de tonificación. Entonces, ¿cuál es el efecto que él hace? Tensa, o sea, pone templado, tonifica y humecta el área del abdomen. Específicamente, área del abdomen. Y sus componentes son tritisol, vitamina E, proteacil y la famosa cafeína de la que ya estamos hablando. Este es el reafirmante de efecto reductor, reduce, que combate eficazmente la flacidez y ayuda a definir tu silueta. Cuando hablamos de flacidez, nos estamos metiendo aquí dos cosas. Uno es reduce el tamaño de la grasa, que es lipolítico. Y cuando hablamos de flacidez, estamos hablando de poner y fijar, pegar la piel. Dar un masaje por toda la superficie del abdomen con movimientos circulares cada mañana y cada noche. Movimientos circulares. Mejor, preferiblemente, pequeños movimientos circulares alrededor de todo el abdomen. Tiene complejo Ori Shape con aceite de romero que proporciona la liberación continua de romero, conocido por activar circulación, ayudando a tonificar la piel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esto va pasando, este tratamiento completo va pasando por todos los aspectos que nosotros queremos en nuestro cuerpo. Tiene un extracto de guisante probado para la elasticidad de la piel y mejorar su firmeza. Ella es, el extracto guisante viene a ser una proteína. Y esto, poco se encuentra en los productos, de los productos de consumo masivo de la calle, ¿no? Hidrata la piel y la hace más suave, lisa y firme. Tiene proteína de trigo hidrolizada. Tiene excelentes propiedades acondicionadoras y reafirmantes. Vuelve y tiene la cafeína porque es un lipolítico. Ayuda a eliminar los almacenamientos de grasa y así se reducen los depósitos de grasa y proporciona un efecto alisador de la piel. Nuevo tema que en este entrenamiento. Alisa la piel, entonces quita esas imperfecciones. Y su presentación está en 125 miligramos. Bueno, miren esta belleza. Gel tonificante para piernas. Les cuento que es lindísimo producto. Él tiene varios efectos. Reduce la vasodilatación. Esa vez, todas esas venitas y las arañitas que se ven en las piernas que a veces nos daña bastante la vida, pues. Porque queremos lucir unas piernas maravillosas y se nos notan estas venitas. Entonces ayuda a prevenir las piernas cansadas durante todo el día. Es un producto que se puede utilizar constantemente. Entonces fíjense que es preventivo porque previene el cansancio, pero reduce la dilatación, la vasodilatación de las piernas. Tiene una textura ligera. Tiene un color verde que va a ir a ayudar a reducir ese enrojecimiento. Y tiene tres extractos vegetales ricos en vitamina P. Ahora, cuando hablamos de la celulitis, que les decía al principio, la vamos a tocar un poco más a fondo. Entonces, ¿qué es la celulitis? Pues la celulitis es un término común usado para describir bolsas superficiales de grasa atrapada. El líquido y las toxinas que causan la formación de hoyuelos irregulares o de la piel, lo que se llama la piel de naranja. Esto es importante porque uno dice, no, es que la celulitis, pues es una acumulación de grasas que da una apariencia. Y existen varios tipos de celulitis. Ahora, la celulitis se produce cuando las células de grasa en la hipodermis, que es la capa más profunda de la piel, se convierten en sobreinflados, en un aumento excesivo. Y lo que tienen es acumulación de grasa, de líquidos o de toxinas. Es importante saber que esto tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida. Ahora, una cosa clave también a tener en cuenta es que el 90% de las post-adolescentes mujeres presentan algún grado de celulitis. Es poco frecuente en los hombres debido a que tenemos diferencias en la formación de la grasa, los músculos y los tejidos conectivos, ya que se distribuyen diferente en el hombre y en la mujer. Ahora, las áreas más comunes donde encontramos la celulitis son los músculos, las nalgas y el abdomen. Justo y preciso donde menos los queremos, ¿no es cierto? Y ahí es donde ella va y hace su aparición. Pero pues estupendo también para nosotros que manejamos esta línea de belleza, porque, vuelvo y digo, se le tiene. Y estamos hablando de productos garantizados 100%. Dentro de las causas de la celulitis, tenemos que la celulitis no está relacionada con el sobrepeso. Ellas se producen en diferentes, en todo tipo de mujeres. Mujeres flacas, gordas, sedentarias. Es un proceso que no está ligado a la gordura o a sobrepeso. Ahora, las hormonas son responsables de regular los cambios en el flujo sanguíneo, drenaje linfático, grasa y tejidos conectivos, los cuales juegan un papel bien preponderante en la formación de las células. Tiene mucho que ver con el estilo de vida, con lo que llamamos la dieta y el ejercicio. Cuando hablamos de dieta, estamos hablando de que todos los seres humanos manejan una dieta. Lo que pasa es diferente a la palabra régimen. Cuando hablamos de régimen, estamos hablando de un proceso estricto en la alimentación. Cuando hablamos de dieta, todo el mundo tiene una dieta. Lo que pasa es que a veces no tenemos la dieta más saludable. Entonces, es cuestión de mejorar nuestra dieta, sencillamente. Sin un estilo de vida saludable, la apariencia general de la celulitis existente puede peorar con el tiempo, debido al aumento de peso, a la mala nutrición y a la ingesta insuficiente de agua. También tiene que ver bastante con la edad, puesto que el envejecimiento produce una pérdida de espesor y el tejido, el tono, lo que llamamos el tono conectivo, que tenía que ver con la... ¿Cómo se llama? El colágeno y la elastina, que es el tejido conectivo de lo que es la dermis y la capa grasa superficial. Entonces, esto se va viendo con el tiempo, es más notoria esa celulitis y se ve mucho más flácida. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lógicamente, incorporar un eficaz tratamiento de la celulitis con Oriflame Anticelulitis que viene en cremas. Además, debe controlar los factores de estilo de vida, ya que tienen un impacto importante en el desarrollo de la celulitis. Y por más de que nos apliquemos cremas y hagamos tratamientos, si no hacemos estos cambios internos, pues no vamos a tener resultados, lógicamente. Ahora, vamos a impulsar la circulación de la zona, o sea, va localizado, en cuestión al uso de un cepillo o un guante de masaje. Y hacer un masaje, como ya dijimos, circular en la zona. Y qué bueno que sea por unos 3 a 5 minutos, para que la sangre venga a este lugar y ayude también a ir drenando las acumulaciones de grasa. Tiene que ver con el ejercicio. La natación es muy beneficiosa, al igual que caminar y hacer ejercicio de estiramiento, y eso ayuda a eliminar la celulitis. La famosa dieta, como lo que estamos hablando, minimizar el consumo de grasas saturadas y carbohidratos. Y grasas que estén coaguladas, la mantequilla, la margarina, este tipo de grasas, igual se compactan dentro de nuestro cuerpo. Evitar las comidas azucaradas y preferiblemente enfocar tu dieta en frutas y verduras crudas. Ahora, importante, evitar la sal, ya que hace que se retenga el agua y que hace que la celulitis se presente en una forma más intensa. Y algo clave que nos dicen, pero súper clave, es minimizar el consumo del café, del té y del alcohol, que son parte de nuestros más fuertes enemigos en este proceso. Y les cuento que fumar también genera esto dentro del cuerpo, porque hay una falta de irrigación de oxígeno en las células. Importante beber mucha agua para limpiar el sistema y eliminar las toxinas de las células. Y también importantísimo controlar el estrés y la ansiedad, porque son dos de también nuestros enemigos más frecuentes. Entonces, con este preámbulo, pues le damos la presentación al gel algazante y control de celulitis. ¿En qué casos? Piel con celulitis y con aspecto de naranja. Ayuda a reducir el aspecto de la celulitis y a moldear la silueta corporal. Moldear. Hemos visto alizar, reducir, definir, eliminar. Tiene el complejo Ori Slim y su componente es de alga azul, azul verde, espirulina y cafeína, y los isoflavones de soya, que también están dentro de nuestras marcas patentadas. Cuando hablamos, la espirulina también es uno de los lipolíticos más fuertes que se utilizan en la estética, hoy en día, en el control de la grasa localizada y del sobrepeso y la celulitis. Acá les dejo este gráfico que, infortunadamente, no lo van a ver muy bien. No sé si cuando puedan agrandar la presentación, no sé cómo va a quedar. Porque esta presentación está dada para video BIM y aquí la estoy presentando en una sala de chat. Entonces, los formatos son distintos y esta presentación es estupenda que lleva el portafolio de productos Ori Flame para un cuerpo perfecto, que la línea se llama Body Perfect. Aquí tenemos el gráfico y toda la información que igual ya la pasé a grande y ya se las mostré, porque nos presenta el producto, la parte que, el problema que tiene, la acción y los ingredientes que tiene este producto. Y en total son ocho productos que conforman esta familia. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Luz Marina García, Luz del Mar, y yo soy empresaria distinguida de Ori Flame. Se llega a estos niveles que genera un cheque tipo jubilación, ingresos residuales y cheque heredable a las generaciones futuras. Así aprenden a utilizar estos productos y la clave es recomendarlo y formar grupos de mercadeo con nuestros productos. Acá estoy con el director mundial de la compañía Ori Flame, el señor Magnus Bramston, quien pasó por Colombia unos momentos y pude capturar esta imagen. Y la he tomado como caballito de batalla para decirle a los líderes del mundo, personas multinivelistas, que aquí es una realidad y que los estamos esperando para que se inscriban con nosotros. Chile, Perú, México, Ecuador y Colombia. Acá les dejo mi correo, Luz Marina Ori Flame, arroba gmail.com. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes en contactarme. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.